Parujatá, Adonai, Elohein, Omele, Ja'olam, B'shengadó, Yashu HaMashiach, Ledaver, Waha, Kodesh, Ledaver, Melidadam Toda la Bá, Bacados, por la oportunidad que nos das de ministrar, de escuchar tu bendita palabra Todo lo que oiremos lo llevaremos por obra B'shengadó, Yashu HaMashiach, Omeem, Leomem Shebe Bacashah, y su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, Pastor de la Kegila, Congregación Hanabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México De parte de todos les invitamos a visitar, perdón, la página de internet www.gozoipaz.mx Ahí encontrarán videos, audios y apuntes que pueden bajar, copiar y regalar Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim Amados, háganlo pronto porque el tiempo se está acortando Vamos a continuar con el estudio de Deuteronomio de Barim Las palabras que habló Moshe al pueblo de Israel Y vamos al capítulo 5 por favor Y en el capítulo 5 vamos a encontrar los 10 mandamientos Vamos para allá amados Sahim Si me escuchan bien hasta allá atrás amados Yo no me oigo muy bien acá No me oigo Como que faltó este monitor Nuestro amado Ag va a empezar a leer en el capítulo 5 y en la medida de lo necesario Iré interrumpiendo la lectura para explicar Amén Ahora llamó Moshe a todo Israel y les dijo Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra Ahora llamó Moshe a todo Israel y le dijo Oye Israel, esa es la mitzvá, número uno Oye Israel, porque si no se oye no se puede aprender Si no se oye no se puede cumplir nada Si no se oye porque no Como el oír, aquí está implicado escuchar Shema, escucha Israel, oye Israel Voy a poner un ejemplo Tú estás platicando con otro Ag Y tú estás escuchando O oyendo más bien lo que otros hermanos están Tú oyes el murmullo de otros hermanos que están a varios metros Pero no estás escuchando, no estás entendiendo lo que ellos dicen Al menos que te encanta el chisme Que eso es muy raro en los hijos de Israel Pero vamos, si la persona está atenta Solamente está oyendo, pero no escuchando Y aquí se refiere a oír, pero a escuchar Atender, atender Entonces escuchar es atender Atiéndeme, te estoy hablando Cuando tú le dices así No estoy diciéndote a ti en este momento Tú le dices a tu hijo Escúchame, te estoy hablando Así con cariño, como lo haces Si se entiende Oye, también se puede decir Pero generalmente escucha, escucha Israel Oye Israel ¿Para qué les estaba diciendo esto, Moshe? Anótenlo, amados Para explicarles los diez mandamientos Que cuarenta años atrás Les dio Yahweh en el monte Sinaí Para explicarles los diez mandamientos Que cuarenta años Cuarenta años antes O sea, atrás Les dio en el Sinaí Bueno ¿Qué son los diez mandamientos? Son una síntesis, anoten De la Torah Son una síntesis De toda la Torah Son una síntesis De toda la Torah Ahora pongan punto y seguido Los diez mandamientos Es la base moral Espiritual De toda la humanidad Es la base Los diez mandamientos Es la base moral espiritual De toda la humanidad En los diez mandamientos Está resumida la Torah No robarás Ahorita vamos a administrar sobre eso Pero el no robarás Implica muchas cosas No solamente tomar un objeto Que no sea nuestro Es la base espiritual De toda la humanidad Repite eso, amado Amén Ahora Israel fue Es el pueblo Pejor dicho Y fue delegada La autoridad En Israel Para que fuera luz A las naciones No oscuridad Luz A las naciones Por lo tanto Debemos ministrar Torah No tradiciones Debemos de ministrar Torah No Kabbalah Debemos ministrar vida No reencarnación Etcétera Si queda claro Aleluya Ahora Vamos a continuar Con el dos Amén Yahweh Yahweh Nuestro Elohim Hizo pacto Con nosotros En Horeb Si, sigue No con nuestros padres Hizo Yahweh Este pacto Sino con nosotros Todos los que estamos Aquí hoy vivos Tremendo Yahweh Nuestro Elohim Hizo pacto Con nosotros En Horeb No con nuestros padres Hizo Yahweh Este pacto Sino con nosotros Todos los que estamos Aquí hoy Vivos Se está refiriendo Es la nueva generación Pero recuerda Que todos los mandamientos Fueron Para nosotros Y para nuestros hijos Y los que tienen nietos Etcétera Etcétera Siga Cara a cara Habló Yahweh Con vosotros En el monte En medio del fuego Aleluya Y es que así fue Que ellos no lo entendieron Fue otra cosa Cinco Yo estaba entonces Entre Yahweh Y vosotros Para declararos La palabra de Yahweh Porque vosotros Tuvisteis temor del fuego Y no subisteis al monte Dijo Sigue Eso ya lo vimos En Shemot Éxodo Capítulo 20 Sigue Y que hago compasión A millares A los que me aman Y guarda mis mandamientos Recuerda que Deuteronomio de Barín Es un recordatorio De lo que el eterno Dijo a Moshe En el monte Sinaí Es un recordatorio Pero hay otros mandamientos No agregados No, no, no Sino que no se habían No se habían Ministrado Por así decirlo Para que se entienda Sigue No tomarás el nombre De Yahweh Tolohín En vano Porque Yahweh No dará por inocente Al que tome su nombre En vano A ver todos El 11 Omen Anoten esto Amados El nombre sagrado De Elohim El nombre sagrado De Elohim No pronunciarlo En vano Eso es lo que dice En la Tanaj En la Torá No dice Que no lo pronunciemos Anótalo No dice Que no lo pronunciemos Sino que no lo pronunciemos En vano Fíjate muy bien Como dice la Torá Para que no seas engañado Y por eso muchos dicen Nada más Hashem Ya habiendo conocido El nombre Dice no Les enseñan otras personas No, no tienes que Pronunciar el nombre Dí Hashem No, eso está mal Dice acá No tomarás el nombre De Yahweh Tu Elohim En vano Está así No dice No mencionarás El nombre de Yahweh No dice eso Porque entonces ¿Cómo conoceríamos Su nombre? ¿O cómo lo daríamos A conocer a otros? En la mayoría De las religiones Paganas Mundanas Etcétera Satánicas Yashu Khamashia Reprenda todo eso Conocen el nombre De sus dioses Conocen el nombre De los demonios Que invocan ¿Por qué nosotros No deberíamos De invocar El nombre Del verdadero Elohim? ¡Aleluya! Entonces Por favor Tornada de engaños Tú conoces Ese nombre Su nombre es Yahweh ¡Aleluya! ¿Sí queda claro? Y esto también Para nuestros amados Sahin Porque me están hablando Muchos hermanos Que me dicen Rohe No dependen de gozo Y paz Pero me dicen Rohe Aquí ya el pastor Que antes nos ministraba Decía que su nombre Era Yahweh Ahora dice que no Que nada más debemos Decir Hashem ¡Está loco! Eso no viene en la Torah Se acabó Viene en la Torah No mencionar El nombre En vano ¿Sí? Pero no dice Que no pronunciemos El nombre ¡Aleluya! Cualquiera que tiene Masa gris En lo que se llama Cráneo Ve eso y dice Tengo que pronunciar El nombre Y se acabó Pero no en vano Y se acabó Y ya Pero si llega Otro Pelele le dice No mencionas El nombre Es Hashem Y se lo cree Esa persona No ha nacido De nuevo Siquiera No tiene lo mínimo Siquiera de razón Tenemos que leer bien Y entender bien El nombre Se debe de pronunciar Bendito es el El problema es este Que a veces Los mesiánicos O los que se dicen Más bien mesiánicos Utilizan el nombre De nuestro lojín Para todo Y a veces Hasta para sus mentiras O sus banalidades O en el Facebook Presentan el nombre Bendito Del todopoderoso Y ministran Cada tontera Y presentan Cada fotografía Del diablo Eso si es pecado Porque el nombre Es sobre todo Nombre Bendito es su nombre ¿Omen? Sigue por favor Con el doce Guardarás el día De Shabbat Para consagrarlo Como Yahweh Tolohim Te ha mandado Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Mas el séptimo día Es reposo A Yahweh Tolohim Ninguna obra Harás tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu sierva Ni tu buey Ni tu asno Ni ningún animal tuyo Ni el extranjero Que está dentro De tus puertas Para que descanse Tu siervo Y tu sierva Como tú Aleluya Aleluya Ahora El mandamiento Tres era sobre el nombre El mandamiento Cuatro No profanar El Shabbat No profanar El Shabbat Y festejar El Shabbat Es una fiesta ¿Omen? Aleluya Aleluya Yo no sé Yo no sé Si la alegría La vendieran En inyecciones No hombre Pondré yo Unas de inyecciones Acá O unos de esos Sueros grandotes Si la alegría Viniera así A ver Permíteme Te voy a dar Un pinchazo Ahora Ahí va la alegría Pero no No se puede Eso solamente El amor A Yahweh Inspirado Por el Oaxacodis Es el Oaxacodis Quien nos hace Adorar Al Eterno Está así En la Tanaj Porque el que no Tiene el Oaxacodis ¿A quién va a adorar? No puede adorar No se puede adorar A alguien que no se conoce Entonces si tú lo conoces Adórale ¿Omen? Ahora No profanar El Shabbat Y festejar El Shabbat Repite eso ¿Por qué? ¿Por qué festejamos El Shabbat? Anótenlo Para recordar La creación Del mundo Para recordar La creación Del mundo Aleluya Hace ratito Que estaba yo Descansando En la oficina Nacieron otros Pajaritos Que hacen sus nidos Afuera En el techo Hace más o menos Como un mes Había otros Pajaritos Chiquitos Esos ya 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 Ahora sí que Lo que decía yo ayer Ya vuelan ¿Sí? Ahorita hay otros Pequeñitos Y yo platicaba con mi esposa Bendito es el abacados Por su creación Bendito es el abacados Por su creación Hay tres audios El Shabbat Por venir Si no estamos recordando La creación Del mundo Aleluya Aleluya Y es una fiesta La vida Si la llevamos En santidad El pecador No Todo el tiempo Está asustado Angustiado Con miedo Porque sabe Porque sabe Que transgrede Vamos a suponer Que dijera Que guarda el Shabbat Si lo transgrede Ya está en pecado Pero la gente Adultera Fornica Toma De pornografía Esa gente Está atormentada Todo el tiempo Por demonios Y aunque no lo crean O sea Se piensa Que se necesita Psiquiatra Pero no Se necesita A Yahweh Para sanarse Aleluya Amén Sigue Acuérdate Que fuiste siervo En tierra de Egipto Y que Yahweh Tu Elohim Te sacó de allá Con mano fuerte Y brazo extendido Por lo cual Yahweh Tu Elohim Te ha mandado Que guardes El día de Shabbat Honra a tu padre Y a tu madre Como Yahweh Tu Elohim Te ha mandado Para que sean Prolongados tus días Y para que te vaya Bien sobre la tierra Que Yahweh Tu Elohim Te da Aleluya Ahora Anoten esto Yahweh Es nuestro Elohim Hay que creer En él Y tú dirás Si Roe Yo ya creo Guardas bien El Shabbat No, no lo guardo bien Entonces no crees Que él creó Los cielos y la tierra No estás dando testimonio Que él creó Los cielos y la tierra En seis días No crees Que él apartó Este día Para él No para nosotros Para él Ahorita no estamos En nuestros negocios Amados Estamos acá Adorándole a él Estudiando Torah Aplaudiéndole a él Exaltándole a él Es hermoso Dedicarle un día a él Él nos dio seis días Para hacer muchas cosas Ahorita nos olvidamos De todo Y entonces nos dedicamos Solamente a la bendita Torah No, no quiere decir con esto Que el resto de los días Solamente negocio 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 No También oramos Nos postramos Ayunamos Etcétera Estudiamos Torah Pero en este día Es exclusivo Exclusivamente para él Eterno Ahora Si una persona Guarda bien Shabbat Si quieres anotar la idea Si una persona Guarda bien Shabbat Está hablando De qué calidad espiritual Tiene esa persona Una persona Que guarda bien En Shabbat Lógico Con todo lo que conlleva Guardar la santidad Ya No al pecado Está hablando De qué calidad espiritual Tiene esa persona Y esa persona Que se va para arriba En santidad Y sobre eso Ya está doministrando Los días miércoles En profundidades Del alma Y de la mente Podemos continuar Amados Nada más El 17 No matarás ¿Cómo dice el 17 No matarás A ver todos No matarás Es no asesinarás Y además Implica No avergonzar A nadie Públicamente No avergonzar A nadie Públicamente Cuando no se tiene Conocimiento De la Torah ¿Qué dije? Aleluya Que estás Atento Cuando no se tiene Conocimiento De la Torah Cuando alguien Se le expone A la Kehila Dice ¿Pero cómo es posible Que el roe Haga eso? Dicen Mateo 18 Yashua Hamashi Ha pasado La Torah Si un hermano Pecó Afréntalo tú Con otro testigo Otra vez Etcétera Y si no Dilo a la Kehila ¿Está así? Pero desgraciadamente Se juzga mal A un roe Que exponga A alguien Públicamente Pero está en la Torah Está en la Torah Aleluya Está en la Torah Está en la Torah Pero cómo se le ocurre Eso al roe Avergonzó A este hermano A este hermano Adelante Toda la congregación Está en la Torah Peléate con el Eterno Está en la Torah Aleluya Y al que siga Transgrediendo La Torah Se le volverá A pasar aquí Al frente Y se le dará Toda la congregación Y se acabó No hay ningún problema Está en la Torah Yo sé que estoy Respaldado por el Abacado Es porque estoy Guardando la Torah Me estoy basando En la Torah Que otros digan Pero qué escándalo Cómo se le ocurre Me voy de la congregación Avergonzó A mi familiar En público ¿Está en la Torah? ¿O no está en la Torah? A ver Mejorame el sonido No me escucho bien acá ¿Si se escucha bien allá? Amado Sahim ¿Aquí? ¿Acá? Aleluya O sea que yo me escuché bien acá Con un monitor Entonces la situación es esta Es pecado Es pecado Que alguien que ya pecó Varias veces Se les ponga acá ¿Trasgredir la Torah? No, no se trasgrede la Torah Así es que Vámonos ahorita A practicar Todavía mejor La bendita Torah Por lo tanto No peques Y evítate una vergüenza Que se tengan que avergonzar En público Según la Torah A ver Vamos a Mateo 18 Para que lo vean Aleluya Porque la gente ignorante Habla Y entonces Acaba de maldecir más Mateo 18 Verso 15 Cuando lo tengan Me dicen Uno Si este me lo puedes mejorar Mateo 18 Verso 15 Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él Solo si te oyere Has ganado a tu hermano ¿Está? Mas si no te oyere Toma aún contigo A uno o dos Para que Aleluya Ahora sí Para que en boca De dos o tres testigos Conste toda palabra ¿Está? Si no los oyere A ellos Dilo a la quejila Y si no oyere A la quejila Tenle por gentil Y publicano ¿Está? Entonces ¿Dónde está La trasgresión De la Torah? Bendito es el Abacadosh Pero la gente Ignorante La gente ignorante Avergonzó A mi familiar No Se dijo la verdad Y entonces Eso le Eso le Le pega a la gente Tengamos cuidado Se ministra aquí Torah Aleluya Amados Amén Ahora No matarás No avergonzar A alguien Públicamente Entonces Se refiere a otra cosa No a exponer A una persona Con sus pecados Delante de la quejila Si ya los transgredió Una, doce Hasta tres veces Eso no es pecado Pero no avergonzamos A los hermanos No avergonzamos Fíjense muy bien esto Cuando son hermanos Ahora bájale tantitito Amado Porque si no se vicia Cuando son hermanos Cuando son hermanos Muy queridos Muy íntimos Pues Yo puedo Ministrarlos juntos Es decir Me refiero Que ya Se conocen Y digo A ver Tu conoces a tu hermano Si El está haciendo esto ¿Crees que sea correcto? Tú me vas a ayudar A ministrarlo Y exhortarlo Si Roe Pero no lo estoy avergonzando Eso es otra cosa Bueno dice El 18 Aj Omen No cometerás adulterio No cometerás adulterio Y ya sabemos Que ya Shokamashia Dice que si alguien Ve a una mujer Y la codicia Ya cometió ¿Qué? Adulterio Ahora El 19 Todos son muy importantes ¿Cómo dice Aj? No hurtarás ¿Cómo dice el 19 Ajim? No hurtarás No robar No hurtarás Número 1 Se refiere a tomar objetos Que no son nuestros Objetos Dineros Ocesiones Etcétera Que no son nuestros Ese es un pecado asqueroso El robar Los asaltantes Eso hacen ¿no? Es como un mesiánico O alguien que se diga Mesiánica Robando Es un pecado abominable Es O abominable Totalmente abominable El robar Cualquier pecado Número 2 Robar ideas de otros Yo aquí he dicho Que lo que yo ministro Es lo que el Eterno Me da por Mesur Roja Codis La experiencia que tengo Porque no estoy tan jovencito Soy médico Etcétera Se estudia muchas cosas Se viven muchas cosas Y también de lo que aprendemos De los verdaderos Jajamín de Israel Siempre lo he dicho así No he dicho Todas las ideas son mías Miren cuánto Iluminación tengo Yo nunca he dicho eso ¿Omen? ¿Sí? Robar ideas de otros Entonces por ejemplo Si alguien Toma un tema De los de la Kijilá Y no lo da como tal Y dice Miren esta idea es mía Yo lo bendigo No me debe nada Pero no son ideas de él Ni siquiera va a tener La experiencia Que le Si esa persona Se dedica a otra cosa No podrá dar el tema Ni con el mismo conocimiento Ni con la misma unción Y es como si yo quisiera Plagiar Alguna Jalel O algo Y decir Es mía Eso sería ridículo Eso Eso no se debe de hacer Robar el tiempo Anótenlo Robar el tiempo Por eso Shaul dice Que las viudas Van a recibir ayuda Pero no las que anden Chismeando O sea Perdiendo el tiempo Perder el tiempo Es robo El tiempo lo debemos De invertir bien Estudiar Torah Practicar Torah Y los que tenemos Una profesión U oficio Etcétera Estudiar sobre ello Para dar un mejor servicio No defraudar No defraudar Es no nada más En el dinero Sino en la confianza A veces va implícito El dinero hermanos Ahí Pero a veces No va implícito El dinero Y se defrauda La confianza Te dejé En la que Gilá Encargado Un ejemplo Te dejé En la que Gilá Encargado Me defraudaste No atendiste Bien a la congregación Etcétera Etcétera O como cuando Cuando yo he tenido Que salir Y regreso Y encuentro Problemas Y chismes Y difamaciones Me defraudaste Te di mi confianza Etcétera No estamos hablando De dinero O estamos hablando De dinero No Y a ti A ti te ha pasado Que te ha defraudado Alguna Alguna O que se dice O que se dice O a la gente Que no conoce Nada del eterno Entonces En si es robar Como tal Pero se refiere A varias cosas Vamos con el siguiente No dirás falso testimonio Contra tu prójimo Todos Amen Fíjate muy bien Una cosa es decir La verdad Y otra cosa es Dar un falso testimonio O sea algo que no nos consta No podemos decir Pero algo que nos consta Si podemos decirlo Es más Tenemos la obligación De decirlo Porque si no se encubre El pecado de otro No dirás falso testimonio Contra tu prójimo Es decir No vas a decir nada Ni tú ni yo Algo falso A veces tratando De que la gente Sea bendecida Uno dice ciertas cosas Para protegerla Y la gente Lo toma como si fuera Una difamación De la otra persona Pero no es así No es así Es tratar de evitar Un mal Es Si se entiende En varios contextos En el espiritual En el quirúrgico Hablando de una cirugía Etcétera Es 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 tratar De evitar Que la gente No Caiga en manos Que no sean expertas O que Eso es todo No difamar Es Entonces No difamarás No debemos de difamar Al hermano ¿De acuerdo? Si Ahora Siga No codiciarás No codiciarás la mujer De tu prójimo Ni desearás la casa De tu prójimo Ni su tierra Ni su siervo Ni su sierva Ni su buey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo En aquel entonces No había coches Pero es lo mismo No codiciarás Su bicicleta No Su motocicleta Su coche Su casa Su mujer Todo Está implícito acá Sigue Estas palabras Habló Yahweh A toda vuestra Quejilá En el monte De en medio del fuego De la nube Y de la oscuridad A gran voz Y no añadió más Y las escribió En dos tablas de piedra Las cuales me dio a mí Aleluya A ver todos El 22 Y gocense Amados Somen No les entendí nada Pero leyeron ¿Verdad? Ahora En la Torah Está especificado Que si nosotros Si nosotros guardamos La Torah Vamos a vivir Y vivir bien Entonces anoten esto No solamente Significa Vivirá más No significa Que también Significa eso No solamente Significa que vivirá más Sino que además Vivirá Mejor Amén Ahora Un consejo A los que ya Rebasamos los 50 años Miren amados Hay veces Que ya Muchos se dejan Chochar No sé si me doy A entender No pues ya Pasé los 50 Ya todo Tembloroso No 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 Voy a hacer un paréntesis Acá Podemos vivir bien Más Si el eterno Lo permite Vivir mejor Ve a tu médico No me estoy haciendo Propaganda O de Suiza Va a venir alguien Aunque han venido Las hermanas Acá Pero buscan después El servicio Pero es otra cosa Pero no estoy haciendo Propaganda Por eso La idea es Que se Además ellas están Jovencitas Que se atiendan Vitamínate Toma tus jugos De eso podemos hablar Ahí tienes audio Sobre la miel Sobre la Avena Sobre el aceite De olivo Hagamos ejercicio No comamos No comamos de más Comamos más saludable Muchas verduras Frutas en la noche Si o no Procurémonos más Y hagamos ejercicio Se siente uno mejor Mira El predicar El predicar Voy a decir algo Hace mucho tiempo Un pastor cristiano Me encontró en la calle Y me dijo Oiga yo sé que usted Predica y que está Predicando mucho Y ya tiene cinco O seis años De eso Le digo Si usted ¿Quién es? No pues yo soy Bueno Pero no quise entrar En detalle Él ya sabe de la Torah Yo le había administrado Dice Oiga ¿Qué hace usted Para aguantar Todo ese ritmo? Bueno En primer lugar Confiar en la vaca Dos Comer sanamente Y hacer ejercicio Caminar Y ahora ya empecé A hacer más ejercicio Y hay que hacer Más ejercicio todavía Porque si te dejas Te abandonas Y eso no lo quiere El Eterno Tenemos Porque realmente Él me decía A esto ¿Verdad? Doctor Que cuando uno Predica intensamente Es como si Corriera uno Diez kilómetros Le digo Mira yo no sé Que es correr Diez kilómetros Pero si es Si es algo agotador Si se necesita Mucha resistencia Para estar ministrando Y bajarse Y otra vez ministrar Y volver a subir Y estar aquí Si se necesita Si se necesita Condición física Ya después De los 50 Ya no es tan fácil Como cuando yo tenía 30 O 40 Pero podemos vivir Mejor amados Aquí que rebasamos Los 50 Si Roe Si ya lo oí Es eso No si Vamos a echarle ganas Si Si Para los que rebasan Los 50 A ver repitan O contéstenme Mejor Si O no quieres Que se sepa Tu edad Se te nota Entonces Los triglicéridos Los triglicéridos Si 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 ya estoy Si ya estoy Preparado Tengo que comer Mejor Tratar de dormir Mejor Ahora viene Más trabajo No me quejo Pero como atender A tantos bellos A Jim Y a Gaiot Que hacen un esfuerzo Por venir de tan lejos Invirtiendo su dinero Que lo hacen Es la mejor inversión Venir a guardar Una fiesta De la Macadosh Es la mejor inversión Guardar Torah Aleluya Y yo tengo que estar fuerte Para poder atender A todos Entonces Que hago A oración Y en esos días Generalmente No ayuno Por eso ya ayuné Días antes Me preparé Espiritualmente De acuerdo Y si quiero guardar Un ayuno Lo guardo parcial Nada más como una fruta Y se acabó Pero si Vitaminarse Comer bien Háganlo amados Háganlo Porque muchas de esas cosas También tienen que ver Con la debilidad Y la presión baja Y decir No, no voy a Shabbat Me siento cansado Y si A veces si estamos cansados Pero procurémonos físicamente De acuerdo No te mates Estamos diciendo aquí No matarás No matarás Y mucha gente Que abusa O que tiene muy alto El colesterol Los trigliceros Está tentando Contra su propia vida Eso es Eso sería suicidio El eterno no lo quiera Siga Y aconteció Que cuando vosotros Oíste la voz En medio de las tinieblas Y viste al monte Que ardía en fuego Viniste a mí Todos los príncipes De vuestras tribus Y vuestros ancianos Y dijisteis He aquí Yahu Nuestro lojín Nos ha mostrado Su esplendor Y su grandeza Y hemos oído Su voz En medio del fuego Hoy hemos visto Que Yahu Habla al hombre Y este aún vive Ahora pues ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego Nos consumirá Si oyeremos otra vez La voz de Yahu En nuestro lojín Moriremos Porque ¿Qué es el hombre Para que oiga la voz De la voz del lojín viviente? Que habla De en medio del fuego Como nosotros La oímos Y aún viva? Acércate tú Y oye todas las cosas Que dijere Yahu En nuestro lojín Tremendo Y tú nos dirás Todo lo que Yahu En nuestro lojín Ahora anoten esto Porque si se escucha Y obedece Y obedece al eterno Se gana Tiempo Y salud Se gana Tiempo Y salud El comer Kosher Kosher Nos mantiene sanos Si Nos mantiene sanos No comer el cerdo No comer cerdo Nos mantiene sanos No comer camarones Nos mantiene sanos Etcétera Comer sanamente Entonces Bueno pero en este caso Ganamos tiempo ¿Cómo es eso de ganar tiempo? Si porque vamos a vivir más Vamos a vivir mejor Y vamos a tener salud Aleluya Amén Ahora Hablando de los mandamientos El no codiciar Anótenlo El no codiciar El no codiciar Es por ejemplo Forzar a otro A que le venda O le regale Una cosa Que ansía tener Ya ministré sobre los mandamientos En Shemot 20 Es un recordatorio Codiciar Por ejemplo Forzar a otro A que le venda O le regale Una cosa Que ansía tener Y cuando de los temas De la confianza Vamos a aprender Más cosas Profundas Sobre esto Es una persona Véndeme tu casa No Véndeme tu casa O colinda con mi casa Yo quiero más terreno Etcétera Etcétera A veces A veces acaban matando Mira Jezabel Si es así Entonces Eso es codiciar Eso es el colmo Del pecado Ahora En el caso De la envidia En el caso De la envidia Hay Hay un deseo Por orgullo Eso ya lo he ministrado En otros temas Pero es un recordatorio Es Es un deseo Pero con orgullo O por orgullo Por eso es envidioso El deseo Por orgullo Y lo único que pasa aquí Es que sacan a la persona De la salvación Estos pecados Lógicos Si iba camino Apenas encontrar la salvación Lo va a sacar Totalmente del pecado De la salvación Perdón Ahora Por lo que estamos leyendo Acá ya Cuando le dicen Habla tú con Yahweh No sea que muramos Dice el 25 Ahora pues ¿Por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego Nos consumirá? Si oyeremos otra vez La voz de Yahweh Nuestro Elohim Moriremos Porque ¿Qué es el hombre Para que oiga la voz Del Elohim Del Elohim viviente Que habla del medio del fuego Como nosotros la oímos Y aún viva? Acércate tú Y oye las cosas Que dijere Yahweh Nuestro Elohim Y tú nos dirás Todo lo que Yahweh Nuestro Elohim Te dijere Y nosotros oiremos Y haremos Y oyó Yahweh La voz de vuestras Palabras cuando me hablabas Y me dijo Yahweh He oído la voz De las palabras De este pueblo Que ellos te han hablado Bien está Todo lo que han dicho ¿Quién dirá Que tuviesen Tal corazón? Que me temiesen Y guardasen Todos los días Todos mis mandamientos Todos los días Anótalos Subrayalos Todos mis mandamientos Para que ellos Y sus hijos Les fuese bien Para siempre Ve y diles Volveos a vuestras tiendas Recuerda que esto sucedió 40 años antes ¿Sí? ¿Sí? Entonces anoten esto Parece ser que los dos Lo que yo les decía ayer Parece ser que los dos Primeros mandamientos Según lo que leímos Los oyeron Lo oyeron Toda la quejilá Y como no pudieron Seguirlo oyendo Me dicen un homen Cuando pueda continuar Y como no pudieron Seguirlo oyendo Vamos bien ¿Sí? Los otros ocho mandamientos Los dijo a Moshe Para transmitirlos Al pueblo Ahora esta frase La vamos a Que les voy a dictar Si anótenla Con letra grandota Amados Por favor ¿Por qué es lo que sucede Actualmente? Me dicen cuando les pueda dictar Signo de interrogación Primero amados Si vieron Que al oír A Elohim No murieron Si vieron Que al oír A Elohim No murieron ¿Por qué Temieron Seguir Oyendo Su voz O más bien Era signo Como de afirmación? Pues Si vieron Que al oír A Elohim No murieron Ahora si iría El signo De interrogación Perdón ¿Por qué Tuvieron ¿Por qué temieron Seguir oyendo Su voz? Y ahí encuentras La parábola Del sembrador Que está grabada En la página Gozoypaz.mx Entonces muchos Empiezan a oír Con agrado La palabra Y después dicen No 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 Y pum Ya Se acabó Apostatan Ya Totalmente Recuerda Recuerda que la apostasía Tiene muchos contextos Amados No nada más Es una cosa No 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 es una cosa Nada más Es muchísimas cosas Implicitas 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 En Entonces Ellos Ellos murieron Al oír Los dos primeros Mandamientos ¿Por qué no siguieron Oyendo? Ellos vieron que no No sea que muramos No les pasó nada El problema Es que la gente No quiere oír La voz del ojín Anótalo El problema Es que la gente No quiere oír A la voz del ojín Pero mira Les gusta mucho Escuchar la voz del diablo Con el rock Y todo eso La gente No le gusta Escuchar la voz del ojín No les gusta Escuchar No adulteres No robes No codicies No les gusta eso Ni siquiera los diez Mandamientos Que será toda En la Torah Ahora ¿Qué es lo que pensaron Aquí? Yo me imagino ¿Qué es lo que pensaron Ellos acá? A ver Número uno Pensaron que vivieron De milagro Y que entonces Hasta ahí llegó el milagro Dije No, si seguimos oyendo Nos vamos a morir Ellos pensaron Que vivieron de milagro Y dos Me dicen cuando pueda Continuar amados Sus mentes Se abrumaron Anótenlo con letra Bien grandota Sus mentes Se abrumaron Por la cantidad Intensa De información De los mandamientos Sus mentes Se abrumaron Por la cantidad Intensa De la información De los mandamientos A ver Léame esa segunda frase Nadie se vaya a sentir Ofendido O ofendida En este caso Aquí nos han visitado Muchísimas hermanas Del interior De la república Y de varios países Lo primero Que me dicen Es esto Roe ¿Cómo he batallado Con la cobertura De la cabeza? Mira Nada más es un mandamiento Nada más es uno Y están luchando Horriblemente Con un mandamiento Nada más con uno ¿Qué será crecer en todo? Nishma uno Dos Tres Malhut Las profundidades Del alma Tener las cinco facultades Del alma Sometidas a Elohim Si nada más Con uno Les dije Que no se fueran A sentir ofendidas Hemos recibido Hermanas De muchos países ¿Es así? Si estoy diciendo La verdad Si han venido Muchos países Y lo primero Que me dicen Roe ¿Cómo he batallado Con la cobertura De la cabeza? Si, si Que el eterno Le bendiga Y le den más Ya Ya Si nada más Es con un mandamiento ¿Qué serán los demás? Amados Estamos tan lejos Tenemos que apurarnos Y guardar bien la Torah Aleluya Aleluya Ahora ¿Por qué se va la gente De aquí O de allá Amados pastores Amados ¿Por qué se va la gente? Por lo mismo Que hace tres mil Y tantos años La gente se siente Abrumada Por la cantidad De mandamientos Y la intensidad De los mismos Pero es para su salvación Pero pueden pasar horas Tomando cerveza Riendose Y contando chistes De majaderías Y viendo a un par De pelados Ahí jugando fútbol Diciendo también Majaderías Pueden pasarse Toda una noche En un antro De dance table Y no pasa nada No se cansan Ahí no se abruman Es la verdad No Pero si tú eres Mesiánico Si tú te dices Mesiánica ¿Cómo te va a abrumar Los mandamientos Y menos uno Tienes que guardar Todos los mandamientos Es una delicia Guardar todos los mandamientos Aleluya Aleluya Amén Ahora ¿Qué pasó con estas personas Con estos israelitas Como actualmente Sus sentidos Anótenlo Se sofocaron Y yo saco la conclusión Porque es lógico Por lo que se está Lo que están diciendo aquí Sus sentidos Se sofocaron Y muchos Perdieron Por un momento Tal vez El conocimiento Y sintieron morir Porque se presentó Su santidad Yahweh Sebaot Aleluya El Todopoderoso Bendito es el Abacados Entonces es muy probable Que si muchos Hayan perdido El sentido Por la cantidad De demonios Que tiene la gente A veces No aguanta Tanta información Y entonces Dicen No, es mucho Yo me voy de acá Ah Yo recuerdo Haber visto Una mujer Que salió de acá No la corrí Ni siquiera la expulsé Pero ya cuando salió Se quitó la cobertura De la cabeza Ah Hasta que voy A descansar Que chulada No Abrumada Por Yahweh Y acogida Por el diablo Tremendo Hasta que voy A descansar Pues quien la estaba Obligando Si hubiera ido Desde cuando Y nos hubiera ahorrado Aquí Problemas Tremendo Ahora Vamos a ver El verso 26 Dice Porque Que es el hombre Para que oiga la voz Del Elohim viviente Que habla de En medio del fuego Como nosotros la oímos Y aún viva Entonces Anota el verso 26 No Temer O sea No tener terror A Elohim Porque si lo ponemos No temer A Elohim Estaríamos mal Pero es No tener terror A Elohim Elohim es Es bueno Yahweh es bueno Amén Cuando dice Aquí en el 27 Acércate tú Y oye todas las cosas Que dijera Yahweh nuestro Elohim Y tú nos dirás Todo lo que Yahweh nuestro Elohim Te dijera Y nosotros Oiremos Y haremos Pero no, no es cierto Era una mentira Entonces aquí el 27 Es Anótenlo así Con letra grandota Regresar a lo normal Regresar a lo normal A ver Ahora lo voy a explicar Pongan mucha atención Porque aquí es donde Se mueven las cuestiones De los milagros Y las sanidades Y hay más sanidades Afuera que acá Y eso siempre va a ser En primer lugar Yahshua Mashiach Nos dijo que un Nabi No es bienvenido En su propia tierra Pero esta no es mi tierra Ese eres Israel Amén Pero vamos Me estoy refiriendo A que aquí No voy a tener No se va a tener El resultado Que se está teniendo afuera ¿Cómo te explicas Que se sanen tumores? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la gente Tiene fe en Yahweh No en el doctor Palacios Entonces Regresar a lo normal Mira Vieron el monte Humeante El shofar Que iba tocando Lo escucharon Etcétera ¿Eso es normal O anormal? No oigo Anormal O dijeron normal No es anormal Bueno yo quiero Mantenerme En lo anormal No en lo normal Lo normal Es al ratito Cuando ya Todos ya Shalom Shalom Que te vaya bien Tengas una linda semana Ya Nos quitamos el talit Volvemos a lo normal Yo no quiero estar En lo normal Yo quiero estar En lo anormal No paranormal En lo sobrenatural Quien es Yahweh ¿Qué querían ellos aquí? A ver Si queda claro ¿Qué querían ellos En este Pazuc? Nosotros oiremos Y haremos Vamos a regresar A nuestra casa Que estemos tranquilos Que no nos abrume El Eterno Por favor Con su voz Que tremendo ¿no? Que no nos abrume Con el sonido de Shofar Que no queremos estar tranquilos Volvemos a lo normal No Si tú quieres ver milagros Sanidades Prodigios Señales Milagros Prodigios Que están en la Tanaga En el libro de Gebur De Hechos Y en toda la bendita Torah Tienes que vivir En un plano anormal Y eso solamente es Malhut No hay otra En Malhut En la comunión De lo que yo decía Por eso Por favor Amados Sahin Que están conectados Y aquellos que no pudieron venir El miércoles Escuchen el audio De este miércoles pasado Sobre profecía Tú y yo Necesitamos estar En lo anormal En el buen sentido De la palabra Lógico En las cosas Sobrenaturales Aleluya Aleluya Si tú piensas Que estoy loco Bueno Yo te bendigo Pero En esos días Empecé a orar Más intensamente Por más Porque el eterno Tenga rajem Porque lo tiene De más almas Y que pueda yo Llevar su bendita Torah Por su inmensa rajem A más fronteras Más allá de las fronteras A las cuales Me ha permitido llegar Aleluya Dijiste bien Aleluya Dijiste bien Bendito es Yahweh Dijiste Exaltado es Yahweh Y yo sé Que eso sucede Pero es porque Empecé a sentir El llamado del ruaj A orar A clamar A gemir En el espíritu Y yo sé Que el eterno Está haciendo su obra Para su honra Omen Tú quieres regresar A lo normal A lo normal Que hizo esta mujer Ay Hasta que voy a descansar Regresar a lo normal De lo que hace la gente En el mundo Ella se debía De haber mantenido Aquí Para salvación Hasta que voy a descansar De ese roe Que le hice O que le pellizqué Las orejas Si me doy a entender O sea Las situaciones Hasta que voy a descansar No Tú no estás Tú no estás forzado Las personas que estamos Los que estamos aquí De veras de corazón Estamos exaltando Al abacate Con todo el alma Con todo el alma Ahora Tú no regreses A lo normal Es un decir Vamos a regresar Después a nuestro trabajo Después de Shabbat Pero añoramos realmente Estar con Yahshua En el milenio Y después en la nueva Yerushalay Los hermanitos Que se pasan acá En guardia Por así decirlo Para que nadie Se suba al altar Irreverentemente Porque está el nombre Bendito del abacados Ellos tendrán Su recompensa Ellos tendrán Su recompensa Porque Muchos Nos vamos a comer O yo me quedo Ministrando Descanso un rato Ellos están ahí Ahí Ellos tendrán Su recompensa Aleluya No saben Ni el El regalote Que les tiene Yahshua Gamashia Para el milenio Bendito es el abacados Y tú pasas Shalom Ya me voy a comer Ahí cuidas Va a ser al revés En el milenio Ten cuidado Si dices eso No estoy diciendo Que no te vayas A disfrutar Y a comer Pero ellos Recibirán Grande bendición Desde ahora Amén Ahora Que le ordenó Fíjate muy bien Porque eso nos pasa A los que hemos Decidido consagrar Nuestra vida Yahweh Que le dijo Yahweh A Moshe Ya oí lo que dijo Este pueblo Ya oí lo que dijeron Que se vayan ellos Pero tú Quédate conmigo Tremendo Eso es lo que está acá Acércate tú 27 Y oye todas las cosas Que dijera Yahweh Bueno Aquí no está hablando El eterno Vuestro lojín Y tú nos dirás Todo lo que Yahweh Nuestro lojín Te dijera Y nosotros lo diríamos Y haremos Y oye Yahweh La voz de vuestras palabras Cuando me hablabas Y me dijo Yahweh He oído la voz De las palabras De este pueblo Que ellos te han hablado Bien está Todo lo que han dicho Quien diera Que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen Todos los días Mis mandamientos Para que ellos Y sus hijos Les fuese bien Para siempre Ve y diles Volveos a vuestras tiendas Y tú Aquí 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 Escucha Si ellos no quieren Obedecer Pero tú Si quédate aquí No estoy Considerando el único Aquí hay muchos santos Muchos Kadoshin y Kadoshot O algunos Kadoshin y algunos Kadoshot Para ser franco O más claro Aleluya Aleluya Y te diré Todos los mandamientos Y estatutos Y decretos Que les enseñaras Al fin A fin de que los pongan Ahora por obra En la tierra Que yo les doy Por posesión Y tú Quédate aquí Conmigo Subrayalo Y vívelo Vívelo Atrévete a vivir eso Bendito es el abacado Si puedes estar En tu trabajo A lo mejor tú No puedes venir aquí A ayunar Pero lo podemos hacer De muchas maneras A veces En las noches Me levanto Me voy a un cuarto Que donde Realmente oro Y ahí estoy hablando Con el abacado Una, dos, tres, cuatro Cinco horas Y ya entonces siento Vete a dormir Descansa Pero no estoy loco Es que se hace una realidad Bendito es el abacado Bendito es el abacado Personas transformadas Por la palabra Del eterno No mi palabra Pero yo tengo Que poner un esfuerzo En orar Ayunar Buscarlo a el Pero es que no es esfuerzo Realmente así Como un obligado Y entonces el eterno Se derrama en uno Bendito es el nombre De Yahweh Que oigas tú eso Tú quédate aquí Conmigo De parte de Yahweh Amén Sigue Mirad pues Que hagáis Como Yahweh Vuestro lojín Os ha mandado No os apartéis A diestra Ni a siniestra Andad en todo el camino Que Yahweh Vuestro lojín Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Y tengáis largos días En la tierra Que habéis de poseer Aleluya Ahora Anoten esto Y voy terminando No torcer El rumbo No torcer O sea Llevar los mandamientos No torcer el rumbo Mantenerse en la Torah Que significa Dar en el centro Entonces mantenernos En el centro En un camino derecho No desviarnos Ni a diestra Ni a siniestra O sea Ni a derecha Ni a izquierda Aleluya Aleluya Consulta Si Que le duele La garganta Abra la boca Etcétera Ya Eso es lo normal Esto es lo que nos agrada más Si Esto es lo que nos agrada La plata ya está reservada El eterno ya tiene dispuesto Lo que vamos a ganar Y a comer Ya Eso ya está Esto es lo anormal Lo sobrenatural Que prisa ya Que se ponga el sol Ya quiero abrir mi negocio Hay tres paletas No hombre Espérate Y venderá Cien paletas Aleluya Tres paletitas ¿Cuánto es? Diez centavos Por cada una No por las tres Tremendo El eterno Te tiene cosas mejores Amado Treinta y dos Aleluya Mirad pues Que hagáis Como Yahweh Vuestro lojín Os ha mandado No os apartéis Ni a diestra Ni a siniestra Andad En todo el camino Derecho 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 Que Yahweh Vuestro lojín Os ha mandado Todos Para que viváis Y os vaya Bien Y tengáis Largos días En la tierra Que habéis de poseer Aleluya Cierra tu Tanaj No he terminado Pero cierra tu Tanaj Cierra tu Tanaj Bendito es Yahweh Toda la baja Toda la baja Eso es Ahora El abacadoce Es precioso Aleluya Yo me encierro Mucho Y le digo Al eterno Esto por favor Tómelo con mucha Madurez No es cábala Ni son viajes Astrales Ni nada de eso No 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 Nada de eso No tiene que parar Yo le digo Muchas veces Llévame en el Espíritu Pero hay que estar Bien preparados Para eso Guardar la santidad No pecar No tener ninguna Puerta abierta Al diablo Atar los demonios Echarlos fuera En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Llévame en el Ruach Por favor Yahweh Allá A las murallas De Yerushalayim Si tú quieres creer Que el me ha llevado O me Si tú dices Roe por favor Ya bájele Piensa que está usted Tomando de vitaminas Es tu problema Pero el Hace eso Con uno Si se lo pide uno Y más Y tú dirás Pero es que usted ya fue Y ya se lo grabó No Eso fue antes Desde antes Que pudiera yo ir A Eres Israel Lo hacía yo Aleluya Llévame en el Ruach O le he dicho así Pero esto Por favor Tómenlo con mucha madurez Recuerda la lección Que vas a estudiar De la profecía Quiero que todos Es una orden pastoral Por así decirlo Quiero que todos Escuchen el audio De la profecía O está en video Ya en Youtube El video De este miércoles pasado Todo ese bello grupo Todo este bello grupo Todo ese bello grupo Todo ese bello grupísimo Lo va a ver Lo va a estudiar Es una orden ¿Por qué es una orden? Porque es para tu bien Vas a entender Que es la profecía Aleluya Llévame en el Ruach A donde haya necesidad De que yo predique tu palabra Llévame en el Ruach Por favor Llévame en el Ruach Y él nos lleva En el Ruach Él me lleva En el Ruach Si quiere Si alguien me tilda De loco Después en Youtube No hay ningún problema Youtube está lleno De locos Uno más Que da Pero no Anílo Mishuká No estoy loco Y entonces Hay necesidad Me muestra Una comunidad X O Z Y yo empiezo En el Espíritu A orar Y después Si lo quieres creer Créelo Se comunican Por teléfono Eso es real Eso es real Atrévete a eso Y más Pero Hazle caso A la vaca 2 Lo normal Es todos los 6 días Amado El Shabbat Es otra cosa Entonces Cuando vengamos Dentro de 8 días Y tú te conectas Amado Aj Ajot Dentro de 8 días En Shabbat No pienses Vengo a un Shabbat Más Por eso les he dicho Desde el principio Pasen con gozo A lavarse las manos Pasen danzando A tomar el pan Y el vino Porque es Un día especial Que se sale De lo normal Y es Anormal Es sobrenatural Aleluya Yo no te digo Dile al Eterno Que te lleve en el Rúa Porque yo no sé Cómo estés preparado No quiere decir Que yo sea envidioso No, no Yo nada más No, 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 no Pero yo no sé Cómo estés preparado Porque si robas Si defraudas Si no cumples tu palabra ¿Para qué le vas a decir Al Eterno Que te lleve en el Rúa? No sea que dos demonios Te agarren Y te engañen Y te hagan hacer Un viaje astral Mejor no lo hagas Mejor se consagran todos Y entonces ya lo haces Y los que estén consagrados Atrévanse a eso Y más Bendito es el abacador Antes de que naciéramos O sea Cuando estábamos En el vientre De nuestra madre Sentíamos la presencia De líquido amniótico Del agua Nos chupábamos El dedo Cuando se saca Ultrasonido A las mujeres Que están esperando Bebé Se está chupando El dedo El bebé Se chupan El dedo Gordo Del pie El primer ortejo Así se llama No se llama Dedo gordo Pero vamos Es un decir El primer ortejo Se chupan el dedo Los niños Tú y yo Tuvimos muchas experiencias Y de eso quiero hablarles después Es bien bonito Son cosas muy profundas Y no es esoterismo Nada Yo no me meto con eso Pero ahora podemos hacer un ejercicio Aleluya Ahora cierren sus ojos Y no No tienen nada de malo Cierren sus ojos allá Todos los varones Pónganse su talit Lógico Las mujeres con su cabeza cubierta Ya no te cuesta trabajo Ya cumpliste una mitra Aleluya Más el top Ahora cumple los otros De seiscientos Seiscientos y tantos Ve la altura de tu alma Si puedes Si el eterno te la muestra Ve la altura Ve la altura de tu alma Y vamos a ver eso Profundidades del alma Y de la mente La altura tiene altura ¿Verdad? El alma tiene altura Perdón ¿Tiene acaso la altura De tu cuerpo? Si te imaginaste Tu alma Como la altura de tu cuerpo No es así No es así Para los kadoshin Es un alma Alta Para aquel que no se ha consagrado Tiene muchos pecados Es un alma Muy Muy baja Muy enana El alma En sí No tiene El tamaño De tu cuerpo Porque el cuerpo Lógico es carne Y es físico Y este cuerpo Este cuerpo El cuerpo que tú tienes Etcétera Etcétera Es perecedero Más no tu alma El alma El alma no tiene Un tamaño Como el del cuerpo El alma Es mucho más Si tú tuvieras Que escribir Todos los pensamientos Que has tenido Durante tu vida Porque eso ya lo vimos En las facultades del alma Y tuviéramos que colocar Pergaminos En tu cuerpo No cabrían ¿Cómo te explicas Que quepa tanta Información En una memoria O en una computadora En un iPod En un iPhone Más es el alma Y tú puedes tener 500 audios Cada uno de una hora Son 500 horas Y eso es tiempo ¿Y cómo cabe En una memoria? O en un iPhone Ahora ¿Cómo caben Todos los pensamientos Que tú has tenido? Las vivencias Que tú has tenido Van a caber En tu cuerpo ¿Ya te diste cuenta Que el alma Es más grande? Pero no solamente En tamaño Sino en profundidad El alma Es más profunda Lógico Imagínate un iPod Pequeño Y cabe mucha información Y es pequeño En tu cuerpo No puede caber Esa información En el cerebro Los científicos Han dado a entender Que la información Cabe en el cerebro El cerebro En el cerebro Están muchas cosas Pero recuerda Es el alma Ahí están los pensamientos Y la memoria Y todo lo que retenemos Eso es el alma Tu alma Debe estar muy alta Muy grande No digo infinitamente Porque infinito Solamente el abacadush Pero si muy grande Y en tu alma Caben los pensamientos Tienes memoria Y eso no puede caber En tu cuerpo Por más que lo escribiéramos En tu piel Y en tus pulmones En tu corazón En tus intestinos Eso no cabe Tu alma Es más grande Ahora Imagínate Que tú guardas bien Los mandamientos Que le das la honra Al eterno Como debes de hacer Que guardas la bendita Torah Y entonces cuando se dice Esa es un alma alta Esa es un alma grande Es más grande Que el cuerpo El alma No se ve En esta dimensión Pero se siente En el ruaj Cuando se habla Con una Una persona Que tiene un alma grande Porque es tanta luz Que tiene Molesta A los que no tienen luz Y por eso Dice Yahshua Y entonces la luz vino Y no se acercan a la luz Para que sus obras No sean descubiertas Ahora Con tu alma grande Es un decir Llévame en el ruaj Porque el ruaj Es el soplo Pero se está la pidiendo Al ruaj Y entonces Es cuando yo me truco A decir Y eso parece locura Pero no lo es Llévame en el ruaj Yahweh A donde haya necesidad Y yo veo Mucha gente A veces Se atraviesa un mar Si lo quieres creer Claro Si no, no lo creas Pero eso ocurre En lo espiritual En el mundo espiritual Recuerda Ezequiel No pudo ver A billones de kilómetros Con su vista Valga redundancia física La vio con la espiritual Y es con eso Que se ve Que yo veo Veo una comodidad Y la gente Va a sonar esto a locura Perdóneme si suena a locura Dice Shaul Perdóneme un poco de locura Si lo dijo Ahora perdóneme ustedes Amados preciosos Precioso el interno Yashomashim Y veo cantidad de gente Que está haciendo sus actividades Esta es la comunidad Que tú quieres que yo ore Yo intercedo por ellos Abba Sálvalos Que se comuniquen conmigo Como tu hijo Y como tu siervo Y todo lo estoy diciendo En el Ruach No lo estoy diciendo Con la boca Porque si no El diablo se entera Y puede engañar Y al otro día O a los dos días Ahí están las llamadas De teléfono Eso es vivir En lo sobrenatural Y sigo en el cuerpo Los viajes astrales No existen Atrévete a eso Quédate aquí conmigo Dijo Yahweh A Moshe Y mira Le mostró La grandeza De su poder Para eso Ya había abierto El mar rojo Yahweh Sebaot A través de Moshe Ahora Abran sus ojitos En los últimos días Recibí muchas llamadas De muchos hermanos Que estaban graves Y la gloria Es para Yahshua HaMashiach Porque yo lo que hice Lo único que hice Es orar Y el que te sanó Fue Yahshua HaMashiach No yo Amen Aleluya Eso es Si se tiene El don de sanidad Eso es Que la persona Ahora Y es escuchada Por su inmensa Raje Pero nunca Que yo Se pongan Yo fui No Que terrible Abominación Es eso Ahorita Tenemos hermanos Enfermos Con insuficiencia Renal Conectados A una máquina Que vamos A dejar eso así No Hace ratito Me pasaron Una lista Quiero que sepas Amada Jod Amado A Que me pasan Una lista Y me dicen Roe Pedimos oración Por esto Y esto Y esto Y esto Y esto Si Se hace la oración Y después contestan En el correo Ya Salió normal la tiroides Aleluya ¿Quién hizo eso? Yahshua Pero como es posible Que yo Pidiera algo al eterno Si estuviéramos En pecado No se puede Ahora entonces Déjenme orar Déjenme orar Por los hermanos Que están enfermos aquí Y las hermanas O los hermanos Que están enfermos allá Y el eterno Es el que hace milagros No el hombre Amén Aleluya Los hermanos Que estén enfermos Si quieren pueden Levantar sus manos Acá Ahí sentaditos Y los hermanos Y hermanas Que están enfermos allá Nunca menciono nombres Hay hermanos Que están muy enfermitos Y hermanas Que están muy enfermitas Y voy a orar Que mis hermanos Que mis hermanos No estén enfermos Hato todos los hombres fuertes Y demonios Que estén causando enfermedad Los sujetos En el nombre bendito De Yahshua A distancia Los sujetos Y los echo fuera En el nombre bendito De Yahshua Habacados Ahora los que estén enfermos Levanten su mano derecha La diestra Es que tiene todo Es una base En la Tanaj Titenlo Titenla Estruajacodes Bebacashar Bebacash Habac Que el fuego De tu bendito Ruajacodes Queme toda enfermedad Toda bacteria Todo lo que no Este bien en su cuerpo Que su cuerpo Funcione normal Titenlo Estruajacodes Bebacash Bebacash Titenla Estruajacodes Bebacash 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 Dales mucho fuego De tu bendito Ruajacodes Sanador Abba Abba Todra Abba Capulnesmin Gracias por los milagros Por las sanidades Porque tú eres El que recibes La honra Y tuyo es el poder Y el esplendor Abba Abba He orado Y orado con fe Ellos han recibido La tefila con fe He orado En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Y declaro Que las cosas Han sido hechas Abba Tú nos enseñaste Que así es fácil Si tuviéramos fe Como un grano De mostaza He orado He orado En el nombre correcto Yahshua es un hombre Y digo Que las cosas Han sido hechas Por fe Omen Beomen Así que ya fue hecho Aleluya No importó La enfermedad Ni el estado En que esté una persona Ya fue hecho Aleluya Ahora Tú has estado Pidiendo oración Por tus familiares Etcétera Ahora escucha esta oración Y anota el día Y la hora Y eso es vivir En lo sobrenatural Aleluya Por favor envía Ángeles Ministradores Como dice Hebreos 1.14 A aquellos que han pedido Oración De sus familiares Para que no mueran Sin salvación Que tus benditos Malajim Les muestren Quien eres tu bendito Yahweh Yahshua Mashiach Tu verdadero nombre Y reconozcan Que tienen que arrepentirse De sus pecados Y confesarlo Con su boca Y si ellos Seguirán viviendo Apartarse De los pecados Abba He orado Con fe Dice tu palabra En hebreos 1.14 No son todos Espíritus Ministradores Malajim Ministradores Enviados Para los que son Herederos De la salvación Por lo tanto Todos aquellos Ajim Que han pedido Oración Por sus familiares Es hecho Por fe Que a esta hora Y en este día Según el horario Del planeta Ya hay ángeles Que les están Ministrando En el nombre Bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Azui Cafule Munaj Omen De Omen No aplaudan Ya está ¿Lo crees? Anótalo Anota el día Estamos en diferentes Países A la hora Ya tú estás en Reshon En domingo Anota La hora Y tú después Te vas a enterar Que sucedió algo Este día Y a esta hora Si lo crees Así es Es hecho Si no lo crees El Eterno De todas maneras Ya actuó Bendito es el Abacados Aleluya Ahora van a llegar Momentos más fuertes Cuando venga la tribulación Y todos vamos a necesitar Tener una fe Grande Un alma Grande Aleluya Y después Seguiremos platicando Sobre estas cosas Vamos todos A ponernos de pie Bendito